Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo a mi Salvador Si Fagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Si David tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoro ciego a tener Con sus labios dijo, esto es de Dios Y lo mismo lo digo yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Ocúpalo pues, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, oh Cristo amoroso